Muchos jóvenes y adultos que por alguna razón abandonaron sus estudios, ahora han retomado esa importante carrera. Para ellos, este fin de semana inició su año lectivo. Nancy Barahona nos tiene los detalles. Con sus cuadernos y su lápiz en mano, jóvenes y adultos que forman parte de las modalidades flexibles iniciaron el año lectivo 2016. El acto de inauguración lo presidió el ministro de Educación, Carlos Canjura, en el centro escolar Gustavo Marroquín de esta capital. Este tipo de servicio hay que ofrecérselo a todos aquellos jóvenes que del sistema regular tienen algún retraso con respecto a la edad que tienen. Visitamos el noveno grado donde conocimos a Guadalupe García, quien junto a su hijo asistió a clases. Ella nos cuenta que desde los 14 años abandonó sus estudios. Hoy a sus 25 años, y pese a sus escasos recursos económicos, se esfuerza por continuar. Su deseo es culminar su bachillerato. Yo me salí de sexto grado, no lo terminé, pero ya tenía 10 años de que no estudiaba. Y ya tengo tres años que empecé en la nocturna en sexto grado. Y hasta por hoy no me he quedado atrás y pienso seguir adelante. Estas modalidades flexibles son gratuitas y permiten a los estudiantes obtener un grado académico en tercer ciclo y bachillerato general. De reflexionar acerca de la urgencia que tienen estos jóvenes de desarrollar capacidades productivas y capacidades ciudadanas más aceleradas que la forma que tiene el sistema regular. Porque se trata de jóvenes que tienen ya algún tipo de responsabilidad, con frecuencia se trata de gente que trabaja o que tiene responsabilidades familiares. Para estas clases, el Ministerio de Educación habilitará 490 centros escolares, en los que se atenderá alrededor de 20 mil estudiantes en la modalidad semiempresarial y bachillerato virtual, y 15 mil en la modalidad a distancia. Este incluye la nocturna. Nancy Barahona, para Tele2.